Estudiantes que pertenecen a la Federación Estudiantil Aminabel, Felabel, realizaron este lunes una rueda de prensa para dar a conocer su posición ante los problemas que aquejan al Politécnico Manuel María Castillo, en San Francisco de Macorís. Y nuestra organización defendiendo lo que establece el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana, que el Estado debe garantizar una educación pública de calidad. Este no se cumple debido a que ninguna autoridad del Ministro de Educación se ha preocupado por buscarle solución a nuestras problemáticas que afectan de manera directa a nuestro centro educativo. Las necesidades que desde hace varios años afectan a nuestro Politécnico son las siguientes. Policía escolar, construcción de un comedor, nombramiento de maestro de inglés y química, equipamiento de los laboratorios, medicamentos para la enfermería, equipamiento, entre otras necesidades y demandas. ENTN, Sun Noticieros Region, Robinson Polanco.